Bueno, yo quiero agradecer, Giovanni Cabascavo está regalando a Braga los premios, Yanita Patrices, Francis, ¿a quién es? A creaciones C.O.M.E. con su carácter y propietario, Madrecito Arévalo, creaciones J.O.T.A. y Hernán Arévalo, creaciones Dicen y a la expresión de G.O.S.A. y Alberto Quispe, de G.O.S.A.N.A. 3, de Bancho Esquillo, H.L.A., J.O.M.I.R. y N.C.F.A.S.H.A. Luis Miguel, para todos ustedes, los oficiantes que no hace posible que le hagan a este, ¿no? Ahora sí, yo le pago a los oficiantes, a los oficiantes, he ganado a los oficiantes, a los oficiantes, no hay ni uno. Y los 7 se la rola, los de esos, los 8 se la rola, los de esos, los 17 se la rola, los de esos, a los de los Bancho Esquilio, Ruanfán. Vamos, 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 Joe Mano, se los Jueganfán. Que esto sea bonito. Que somos, que somos, que somos, que somos, como la única. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!